Ya lo sabemos. Con más detalles sobre este proceso de juicio de la diputada Lucero Sánchez, está en la línea telefónica Rubén Tamayo, su abogado precisamente. Licenciado Tamayo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Héctor. Gracias por tomar la comunicación del financiero. Cuéntenos en qué situación está su clienta. Bueno, hasta el momento no tiene ningún problema, no tiene restricción de libertad. Ella sigue haciendo su vida normal hasta este momento. Licenciado Tamayo, ¿le ha explicado a usted de manera particular por qué utilizó documentación falsa para visitar al Chapo Guzmán? Bueno, hasta el momento no está probado que haya sido así. Sí existen indicios de que hay una documentación falsa y que la usó la diputada, pero de que eso haya sido probado hasta el momento no es así. Su defendida Lucero Sánchez, ¿alguna vez visitó al Chapo Guzmán, abogado? Yo no puedo contestárselo porque en la abriguación previa que compareció, donde se hacen los detalles sobre los cuales le imputan el uso del documento falso que fue entrando al Ceferezo, eso es parte de lo que se reservó ella para declarar en su oportunidad ante la autoridad ministerial o en su caso ante el juez federal. Por lo tanto, no podemos ahorita manifestarnos al respecto. Me entiendo. Tampoco nos podría decir si es que conoce en otra ocasión o conoce en otra ocasión al Chapo Guzmán. Exactamente, es parte de lo mismo, es parte de lo que se está investigando y por eso no le puedo comentar al respecto. Disculpen usted, Héctor Jiménez. No se preocupe. Abogado, ¿en este momento en dónde está la diputada Lucero Sánchez? El senador, el senador es donde está ella todavía, le digo, es una subida normal, que tiene sus hijos, tiene sus actividades, no hay ninguna restricción de libertad, así que ella continúa en eso hasta el momento. ¿No le inquieta este proceso que se le sigue no solamente en los juzgados, sino en los medios de comunicación? Pues sí, es asombroso que dicen que existe, se crecía en las averiguaciones previas, pero a veces hasta los abogados nos enteramos gracias a ustedes de los avances que hay en las averiguaciones previas, en los procesos. Pero a lo que me refiero, y la pregunta concreta es, ¿no le inquieta, no le quita el sueño a este proceso? No, 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 estamos tranquilos porque este proceso tiene que llevarse a un cauce y ella tiene al alcance también la posibilidad de defenderse como lo está haciendo y eso implica que en el momento necesario, pues ella hará uso de esas facultades que la Constitución le da para poder defenderse y salir adelante del asunto, que sí se considera futuro. Bien. Abogado Tamayo, muchas gracias por su tiempo y no perdemos el contacto con usted. Cualquier novedad sobre este caso, le estaremos hablando para tener una nueva comunicación. Gracias. Con todo gusto, Héctor, y gracias a tu audiencia. Hasta la próxima.